Y mientras hay, se quiere impulsar una reducción de impuestos, es decir, ¿es sostenible sostener? No, o sea, no se puede sostener un sistema si tú reduces impuestos. Si tú quieres tener un buen sistema público, ya no solamente hablo de la medicina, ya hablo también de la educación, si te da la gana meterlo ahí, porque eso se tiene que mantener con los impuestos. Vamos, nosotros, no estábamos en la frente, yo soy de las que, cada vez que oía la palabra que la sanidad pública es gratuita, me ponía mala, porque digo, no es gratuita, es la que pagamos con los impuestos de todos. Lo que sí que es cierto es que la sanidad pública es generosa, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo puedo pagar unos impuestos y no usar nunca jamás la sanidad pública, y otro puede pagar los mismos impuestos que estoy pagando yo, y usar muchísimo la sanidad pública, porque por desgracia tengo una enfermedad que necesita mucho. Bueno, pues mira que bien, ojalá yo no la tenga que usar nunca. A mí me parece imposible que una sanidad pública de calidad se pueda sostener bajando impuestos. Me parece imposible. Y menos en esta...